Veamos el siguiente ejercicio de ecuaciones diferenciales homogéneas del bloque que estamos llevándoles para ustedes de este contenido. Está en presencia esta ecuación de y sobre x igual a 2y al cuadrado más x2 dividido todo esto por el producto de x por y. Primeramente vamos a ver si esta ecuación es homogénea, ya que como ustedes ven aquí sería imposible hacer una separación de variables. Eso vamos a hacerlo aquí. O sea, ya vamos a contarle que esto no se puede separar, por lo tanto hay que usar, utilizar, buscar otro método. Entonces vamos a buscar el caso de que sean homogéneas. Vamos a verificar. Para que una ecuación diferencial sea homogénea recuerden que dé cumplir lo siguiente. Que los grados sean iguales, tanto en este caso, en esta forma del numerador y del denominador. O que de la expresión el grado sea 0, que sería la recta del grado del numerador y del grado del denominador. Os repito, ver si los grados en este caso coinciden. En este caso, vamos a llamar n en función de x de y a la expresión que aparece arriba, que sería 2y al cuadrado más x2. Y n en x y también, dos variables, a la expresión que aparece en el numerador, que es x por y. Son las dos expresiones que aparecen en el numerador y el numerador de mi ecuación diferencial. O sea, los grados de m y de n deben coincidir, o decir, la división de los grados, que es la resta de los grados, tiene que habermecer. Una o dos cuestiones, que es lo mismo. En este caso, m es una suma, es un pronomio. Buscamos los grados de cada uno de los monomios y el que tenga menos grado, ese es el grado del pronomio. Aquí grado 2 y grado 2 coinciden, entonces es m de grado 2. Y n sería grado 1 para x y grado 1 para y, sumo 1 más 1, cuando es un monomio, recuerde sumar los grados de cada una de las partes, y es grado 2. Por lo tanto, m y n tienen iguales grados. M y n son de segundo grado. Como ya sabemos que son de segundo grado, entonces nuestra ecuación es una ecuación diferencial homogénea. Y si es homogénea, puedo transformarla en una ecuación diferencial mediante la separación de variables, que es lo que quiero hacer. ¿Cómo van a separar? Recuerden el procedimiento. Vamos a utilizar un cambio variable, que es u, que es y sobre x. Vamos a despejar y, como siempre hicimos, sería x por u. Vamos a buscar y prima, que aquí sería u más x de u, derivando la expresión. Ya esto lo hemos hecho en los videos anteriores, son las cuestiones que el alumno debe conocer para poder resolver esta ecuación diferencial homogénea, llevándola a una ecuación diferencial mediante separación de variables. Recordemos que de y sobre x, es más que la derivada de y prima, igual a 2y cuadrado más x2 sobre x por y. Y comenzamos ahora a hacer nuestras sustituciones. ¿Quién es y prima? u más x de u. Sería u más x de u. Esta es nuestra y prima, igual. Y por aquí, vamos a sustituir, nos quedaría 2y prima, en este caso, ya lo sustituimos por u más x de u. 2 para y cuadrado. Vamos a sustituirlo. ¿Quién es y? Y no es más que x por u, me quedaría 2 que multiplica a x por u al cuadrado, que esta es la u, más x al cuadrado, sobre x por y, que no es más que x por u. Con mucho cuidado, sustituyendo. Repito, sustituí, y prima por su derivada, y y por su expresión, que es x por u, tanto en el numerador, como en el numerador, y en el numerador elevado al cuadrado. Lo que nos queda ahora es transformar esta expresión, como hicimos anteriormente, irla reduciendo y hacer nuestra separación de variables. Colocar las variables u a la izquierda y las variables x a la derecha e integrar mediante la separación de variables. No siempre, cuando usted va a separar o separa, que hace ya el cambio, le quedan las interales directas. A veces no quedan directas, es que aplicar un método, por parte, por sustitución, trigonométrica, etc. O sea, depende del tipo de expresión que le quede y así se integra. Repito, a veces directa y a veces no. En los ejesos anteriores fue directa, en este caso no va a ser directa. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue un momento oportuno? Pero estoy diciendo que no siempre queda una integral sencilla. A veces hay que reutilizar un método de interacción para resolver la integral que me ha quedado. Vamos entonces a continuar. Vamos a empezar a reducir, como hicimos anteriormente, esta expresión. Trataré de simplificar lo más posible y hacer la separación de variables. Nos quedaría por aquí u más x de u igual 2 ux a cuadrado. daría x al cuadrado y u al cuadrado, ya que ambos están al cuadrado, más x al cuadrado. Y en el numerador, x por x, u, daría x2 por u. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a re-significar. Aquí aparece, como siempre hemos hecho, un x al cuadrado de nuestro objetivo. Está repetido, saco factor común para significarlo a nuestra x2. Y nos quedaría entonces, en esta posición, en esta forma, nos quedaría u más x de u igual a una expresión factorizada. Vamos a sacar factor común, x al cuadrado, para simplificarla con esta x al cuadrado que está aquí. Y nos quedaría 2x al cuadrado, u cuadrado entre x al cuadrado, me quedaría 2u cuadrado más. Y x al cuadrado entre x al cuadrado, me daría a 1 sobre x2 por u. Como digo anteriormente, ahora podemos simplificar esta x al cuadrado con esta x al cuadrado. Esta u que está perdiendo, vamos a pasarla a la izquierda, multiplicando, me quedaría u por u, me quedaría u al cuadrado, más u por x, u, x de u. Porque si no fue a pasar esta u multiplicando a los dos, me quedaría u que multiplique esta expresión, sería u por u, u cuadrado, y u por x, u, x de u. Igual, y me quedaría aquí 2u cuadrado, más u. Ya eliminamos la fracción. Este u cuadrado, que aparece aquí, aquí un u cuadrado, podemos ocuparlo para restarlo. Me quedaría x u de u, igual. Si este u 2 lo paso restando, me quedaría 2u cuadrado, más 1, menos u cuadrado, me quedaría u cuadrado, más 1. Y ahora vamos a hacer ya, en este caso, el despeje, para agrupar convenientemente las u a la izquierda y las x a la derecha. Vamos a ver, nos quedaría du, este y un u delante que está aquí, este u más 1 que aparece a la derecha, pasaría totalmente dividiendo a la izquierda. El u 2 más 1, y este u que está multiplicando, pasaría dividiendo a la derecha. Esta expresión, es la expresión que me ha quedado de nuestro trabajo algebraico. Y a partir de aquí, entonces, vamos a integrar las partes. O sea, integral du sobre u2 más 1, igual a integral de 1 sobre x de x, que es nuestra integral por separación de variables. Vamos a continuar, vamos a borrar aquí para poder continuar el ejercicio. Vamos a continuar, aquí nos queda entonces la integral por separación de variables de u de u sobre u2 más 1, y la integral de 1 sobre x de x. Ya sabemos entonces que esta integral de 1 sobre x de x es directa, esta integral daría logaritmo del valor absoluto de x más una constante. Y lo que haría falta sería entonces integral, esta que aparece a la izquierda con respecto a u. Y ya no es una integral más sencilla, o sea, no aparece una integral directa. Es integral de u de u sobre u2 más 1. Y aquí en esta integral, podemos hacer una integración por sustitución, ya que u2 más 1 derivaría como 2u. Solamente me haría falta un cambio o un complementamiento para u, porque aparece la variable u. Es decir, que aquí se puede aplicar una integración por sustitución. O sea, integrando, integración por sustitución. Vamos a llamar entonces, t, una variable nueva, igual a mi denominador, que es u2 más 1. Vamos a derivar dt, sería la derivada de u2, sería 2u, con respecto a u, vamos a despejar de u, sería dt sobre 2u. Aquí tengo mi despeje y mi cambio de variable, t igual a u2 más 1, repito, llamo t u2 más 1, dt sería derivada de u2, 2u, con respecto a u, vamos a despejar de u, el 2u pasa dividiendo. Y puedo sustituir entonces, y aquí me quedaría la integral de u2 más 1, sería para mi t, por, y du no es más que dt sobre 2u. Por lo tanto, podríamos ahora simplificar esta u, con esta u que está aquí, y nos va a quedar la integral de, vamos a estar 1 medio, el 2 está aquí debajo, de dt sobre t, igual a ln del valor absoluto de x más c. Continuamos, esto nos quedaría, por aquí, 1 medio, con integras de t sobre t, como ln del valor absoluto, o módulo de t, igual a ln del módulo de x más c. ¿Quién es t? T no es más que u2 más 1, nos quedaría 1 medio del n de u2 más 1, que es t, igual a ln del valor absoluto de x más c. Y debemos regresar, porque nuestra costumbre diferencial depende de x y, esta u, ¿a qué sustituirla? Me quedaría 1 medio del n del valor absoluto, ¿quién es u? 1 es más que y sobre x, me quedaría y sobre x al cuadrado, que es la u, más 1, o sea, el valor absoluto de u2 más 1, que sería u, y sobre x al cuadrado más 1, igual a ln de x más c. Y hemos hallado la solución de nuestra ecuación diferencial homogénea, haciendo los cambios correspondientes, llevándola a la ecuación diferencial por separación de variables, y en este caso, la integral que me quedó con respecto a u, es un integral que se puede resolver por exclusión, hacemos el cambio correspondiente y regresamos a las variables originales.